Bueno, me pareció muy interesante la exposición del compañero Bernetti. Creo que se encamina bien tanto en algunas cuestiones sobre la política internacional como sobre la perspectiva argentina frente a las elecciones que no tenemos tan lejos y que no tenemos que postergar entre nosotros, inclusive ese debate, acerca de hacia dónde nos encaminamos y qué posición vamos a ir adoptando, como decimos ya en las anteriores elecciones. Y corrigiendo los errores que tuvimos en las anteriores elecciones, si quieren, pero digamos es innegable que tenemos que tocar. En las distintas intervenciones que hubo sobre la situación del movimiento obrero en este momento y otros aspectos del movimiento popular, como es el tema de la lucha contra las tarifas, se plantea la necesidad de que nosotros hagamos una caracterización del momento que estamos. Jorge planteó algunas cosas en ese terreno. Yo quisiera apostar un punto de vista. Creo que venimos de una situación que todos sabemos ha sido difícil. No solo porque perdimos las elecciones, y un amplio sector que acompañó este proyecto y que siguió sosteniendo durante varios meses las esperanzas, las ilusiones, y que teníamos un gobierno que iba a cambiar positivamente la situación de la Argentina. Y también teníamos un porcentaje importante de ese 49% que nos apoyó, que estuvo de nuestro lado, que se sintió en una situación perdida, desorientada, de división. Y es decir, una posición que acompañó desde ese lugar de confusión el apoyo mayoritario que tenía la población del gobierno de Macri. Eso ha cambiado en estos meses. Ha cambiado en cierta medida, no ha cambiado totalmente. Creo que ha cambiado fundamentalmente en el sentido de que el 49% que estuvo de este lado comenzó a advertir la posibilidad de cambiar la situación. De que realmente la derrota era una derrota efectivamente vivida, sufrida, y que iba a tener serias consecuencias, pero que no nos impedía estar en esa situación eternamente, sino que era posible luchar, que era posible cambiar la situación y trazar al menos una perspectiva para adelante políticamente diferente. A la vez, una parte de los que apoyaron a Macri comenzaron a verse defraudados por las políticas que llevaron adelante. Es decir, yo diría que si hay algo que caracteriza el momento actual es que estamos en un periodo de transición. Es decir, salimos del terreno difícil de la derrota, de la desorientación y la división para pasar a un terreno de la lucha, de la creciente unidad y de la posibilidad de tener un horizonte político diferente. Todavía no está cambiada enteramente esta situación. Insisto, estamos en un momento de transición, pero un momento decisivo de la transición, donde el aspecto principal pasa por la unidad de una lucha, por un lado, y por la posibilidad de tener un proyecto político claro, ¿no es cierto?, hacia el futuro. Ese proyecto político, sin duda alguna, nosotros pretendemos que esté basado, apoyado fundamentalmente en la experiencia de los 12 años anteriores. Es decir, un proyecto que tenga al kirchnerismo como un aspecto central de la política de desarrollar para adelante. Con esto no quiero decir que vaya a ser igual, ni que el proyecto kirchnerista sea algo cerrado, condensado, ¿no es cierto?, en el sector más duro, como algunos lo ven en el momento actual. Digo que tiene que ser una parte esencial de ese proyecto, llamémosle lo hegemónico de esa construcción política que es necesario desarrollar, si bien tiene que estar abierto, abierto inclusive a muchos de los que acompañan actualmente, o acompañar en este momento inicial al gobierno de Macri. Porque si, de otra manera, no va a ser posible que demos vuelta políticamente la situación y volvamos como pretendemos. Volver, seguramente, no es volver como antes, es volver con todos los cambios necesarios y con toda la amplitud necesaria que requiere ese movimiento para poder concretarse. La ex presidenta, ustedes escucharon de un discurso días pasados, yo creo que no podemos soslayar, opinar sobre qué opinamos sobre ese discurso y sobre su forma de actuar en este momento. Habló de una nueva coalición política, habló de la conformación de un nuevo gran movimiento político como una necesidad para superar la situación y yo comparto ese punto de vista, creo que la presidenta tiene razón. Lo que no se ve con claridad es cómo lograrlo, es decir, lo que no hay con claridad es proyectos concretos, ¿no es cierto?, de construcción de un nuevo frente, con el nombre que sea, no importa cuál, más allá de algunas formulaciones muy generales. ¿No es cierto?, en el momento anterior, en el discurso anterior, en la avenida anterior a la ciudad de Buenos Aires, también hizo un planteo de la misma naturaleza y también tenía, digamos, las mismas insuficiencias. Una generalidad muy grande y una falta de concreción, ¿no es cierto?, de medidas políticas concretas destinadas a construir una coalición política que requiere de movimientos concretos, requiere de actores concretos, requiere de estructuras, inclusive políticas concretas, que no hubo hasta el momento y no hay nada que la manifieste con claridad. Yo pienso, muchos de nosotros pensamos, que es una apuesta que tiene mucho de espontaneista, por un lado, y tiene también una cuestión que creo que la presidenta está convencida, la expresidenta está convencida, que es su papel como líder de ese movimiento. Es una especie de papel de liderazgo sin intermediaciones políticas. Hay algunos problemas en torno a esto. Uno de los problemas es justamente la situación en relación al movimiento obrero. En medio de todo esto que se describió, que también describió en la etapa inicial y que terminó, culminó Jorge Bernetti, de dibujar planteando la perspectiva que existe en el movimiento obrero argentino actual, es cierto, creo yo que la compañera expresidenta no manifiesta nada con respecto al movimiento obrero y más bien todo lo contrario. Es decir, ha sembrado algunas dudas sobre esa situación. En la reunión del Instituto Patria incluso tuvo una suerte de choque que nosotros consideramos uno de los mejores dirigentes, que es Hugo Yasky. Es decir, donde ni siquiera hacia ese sector ahí manifiesta una cierta confianza o un llamamiento o una forma, no es cierto, de acercamiento o de reacercamiento, si se quiere, de este movimiento que tanto ha hecho por la Argentina en estos años, que es el kirchnerismo con el movimiento obrero, lo cual sería una condición necesaria para que el retorno, el volver, sea al volver de una manera renovada y superadora de la experiencia que hemos tenido en el último tiempo. En ese sentido, creo yo que el papel de carta abierta en este momento es su papel esencialmente político. Creo que deben continuar las relaciones, no solamente con este grupo de dirigentes con quien hemos entablado relaciones más estrechas en los últimos días, sino que debemos ampliar ese movimiento. Seguramente, Hugo Yasky está dentro de ese movimiento, pero no solamente debe detenerse en este grupo y en Hugo Yasky. Debemos extender nuestra relación y debemos tratar de cumplir un papel político que no es solamente la elaboración de papeles, que debemos seguir haciéndolo, debemos mejorarlo y extenderlo inclusive, sino que creo que estamos en condiciones y podemos hacer una acción política concreta de vinculación con distintos sectores de la vida nacional que deben componer ese frente social. Hay otros sectores políticos con los cuales inclusive tenemos hasta relaciones indirectas. Hay asociaciones empresarias de la pequeña y mediana empresa que también están preocupadas por el desarrollo de la situación política y a la que nosotros nos debemos acercar. Hay otros movimientos políticos, inclusive juveniles, nuevos, en la vida política argentina, que son insolayables si queremos mirar el futuro de la Argentina. Son insolayables porque son la sangre nueva, son la savia nueva y son la amplitud posible del movimiento popular hacia un arco de la vida política que es la izquierda política en la Argentina. Es la izquierda razonable, la izquierda más sensata, la izquierda posible para el periodo que se viene. Nosotros debemos manejarlos y debemos conducirnos hacia esos sectores. Existen los sectores científicos que han manifestado una actividad constante en los últimos tiempos, inclusive en el último tramo de la campaña electoral y en todo el periodo posterior a la derrota, que han cumplido un papel importante en la recomposición del estado de ánimo, de la organización y de la lucha del movimiento popular argentino. Carta abierta también tiene que cumplir y está en condiciones de hacerlo un papel en ese sentido y es un papel en alguna manera de enlace, de unidad, de coordinación de este movimiento. No nos podemos arrogar un papel que nos exceda en cuanto a las capacidades y posibilidades concretas que tenemos como una organización política que somos. Pero sí estamos en condiciones de poder intentar cumplir un papel superior al que hemos cumplido en la etapa anterior. Yo creo que esta cuestión la relaciono con lo que está pasando con los ataques que sufre Carta abierta. En los últimos tiempos hemos visto de manera sorprendente como no se limitaron algunas críticas como en el periodo anterior. Los ataques en el último tiempo son muy duros, son continuos, abarcan a través del diario La Nación, pero no solamente a través del diario La Nación, páginas enteras, el diario donde aparece Carta abierta y donde pareciera que existiera una desproporción entre semejantes ataques y la vida concreta real de Carta abierta. Creo que deberíamos reflexionar sobre esto. Evidentemente, hay el temor del papel que nosotros podemos cumplir. Creo que eso está puesto sobre el papel y que nosotros debemos ser conscientes de esa situación. No es casual, no es porque sí estamos atravesando una etapa donde parece el centro del debate político pasa por qué va a ser Carta abierta y por qué esos intelectuales son cómplices o han sido cómplices del robo en Argentina y demás. Es decir, han pasado o han eludido, mejor dicho, tomar a Carta abierta como un elemento de la vida política intelectual en la Argentina para pasar a una serie de acusaciones que nos colocan en otro terreno. Intenta colocarnos, como a otros dirigentes políticos, en el marco de la lucha contra la corrupción. Esto es un problema grave y debe darnos lugar a reflexionar no solamente en qué debemos hacer para contestarlo, porque creo que eso es secundario. Lo más importante es que debe hacernos valorar el papel posible que podemos tener y llevarlo adelante. Me parece que es, en ese término de la acción política, lo más importante que debemos hacer para contestar. No nos debemos preocupar tanto por cómo hacemos en concreto para contestarle que debemos hacer, debemos hacerlo también a intelectuales como Gargarela, ¿no es cierto?, que se ha sido el último de los personajes que se han encargado de atacar a Carta abierta. Si no, fundamentalmente, debemos ocuparnos de cumplir el papel que efectivamente podemos cumplir en la etapa política que se abre en estos momentos. Nada más. Gracias. Aplausos.